Quieta 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 Pero ya necesitaba ese tipo de experiencias De que pase gente junto de ella, personas, perros Ruidos, todo Quieta 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 si hubiera un árbol de este lado la podría amarrar para que no corra riesgo y aunque se abriera de este lado no habría manera de que le pase algo pero no la puedo soltar por el riesgo que corre y si la amarro en uno de esos árboles si se gira ella para aquel lado le pueden pegar en la cadera entonces tendría que ser un árbol pero de este lado para yo irme más lejos pero que no corra riesgo ella pero para ser la primera vez que trabaja así en movimiento o sea con más gente, más personas está bien aunque sea hasta distancia a ver qué hace con el sonido del camión ¡Quieta! 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 aquí ya ven ¡Eso es! ¡Ay hermosa! ¡Muy bien cariño! ¡Ay que no es mi chiquita! ¡Mira la cara! ¡Ay chica bonita bebé! vamos a acomodarnos porque están que agarran la correa larga siéntate ¡Eso! vamos a arreglar la correa ¡Eso es! 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 ¡Ven! ¡Bien o pod candles! ¡No te bajes! ¡Eso es! Ahorita que no viene coche yo no puedo abrir ¡Vente! ¡Vente! ¡Corre ¡Corre ¡Corre! ¡No te bajes! No te bajes No te subas, eh Vamos, vente No te bajes Ahí yo vengo por abajo de la pieza La pieza de arriba Mira, le voy a aflojar a ver qué hace No te bajes No te bajes ¿Cómo voy a saber si está haciendo el ejercicio?